Una berenjena, un calabacín, dos tomates, dos cebollas moradas, cuatro cucharadas de tomate frito, sal, tomillo, orégano, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. En primer lugar, he lavado todas las verduras. Seguimos cortando en láminas la berenjena. Colocamos las rodajas en un colador, las sazonamos para que pierda el amargor y las dejamos reposar durante 30 minutos. Laminamos el calabacín. Cortamos la cebolla. Y cortamos los tomates. Ya tenemos todas las verduras cortadas y a continuación echamos el tomate frito en la base del recipiente. Vamos colocando los ingredientes de forma alternativa. Seguidamente agregamos sal, pimienta negra, tomillo, orégano. Y un chorreón de aceite de oliva virgen extra. Finalmente lo horneamos. Una hora a 180 grados. Y este es el resultado. Cortado. ¡Gracias!